Hay niños de un año y medio, dos años, que ya comienzan a venir y en donde se le enseña a los padres, no solo al niño, a qué instrumentos de higiene debe utilizar, porque hay muchos padres que me dicen, ah, pero yo ya le tengo que cepillar los dientes. Sí, desde el día uno que le salen los elementos dentarios tenemos que cepillar, tenemos que cepillar, higienizar diariamente e instaurar esa cultura de higiene en el niño que hace que luego sea mucho más fácil para él y que nunca se olvide de lavarse los dientes diariamente, que es la clave para mantener la salud calma. ¿Esa es la clave, la limpieza constante todos los días? La limpieza constante y obviamente que una vez que el odontólogo lo ve, el odontólogo evalúa cómo es ese niño, si tiene predisposición a generar caries, si tiene algún síndrome o es un niño que ha nacido prematuramente, que usó corticoides, etcétera, bueno, muchas cosas puede haber en el mundo del niño, en donde ahí se evalúa si lo vemos cada tres meses, etcétera. Se coloca flúor, se hacen motivaciones y eso va haciendo que su vida, en el transcurso de su vida, para que el odontólogo sea una visita común y divertida. Claro, más familiar. Doctora, ¿y las golosinas siguen teniendo la incidencia en la formación de caries de otra época, otro tiempo, o han cambiado? Porque me acuerdo que nos tenían sentenciado con el tema de los caramelos. Lo que pasa es que, bueno, yo por ahí me tomo el tiempo para explicarle a los papás que las golosinas tienen esa azúcar refinada que hace que cambie nuestro pH en la boca, que se torne más ácido y genere mayor predisposición a caries. Entonces, las gaseosas azucaradas y las golosinas son los alimentos que mayor predisposición a caries nos llevan a mayor predisposición. Entonces, por ahí, disminuir la cantidad de veces que comemos golosinas en el día, en el día estaríamos disminuyendo la posibilidad de aparición de caries. Porque mientras más golosinas comemos en el transcurso del día, mayor cantidad de acidez tenemos en nuestra boca y más predisposición a ir generando caries. Ahí está la explicación. ¿Y es cierto que los chicles ayudan a combatir las caries? Los chicles que no tengan azúcar. Chicles sin azúcar son chicles que ayudan a un ciclaje mecánico porque lo masticamos y hacemos un movimiento de limpieza mecánica que ayuda a evitar las caries. Sí, los chicles sin azúcar no hay problema con lo que usen. Doctora, sí, y a esa edad es recomendable enseñarles a lavarse bien los dientes o más de chiquitos. Cuando apenas les salen los dientes ya hay que empezar con estas técnicas. Totalmente. Hay que empezar ya de chiquito. No tanto a la técnica, porque cuando son muy chicos no tienen esa motricidad fina que hace que se laven bien los dientes, pero instaurar esa costumbre diaria, por lo menos de una vez al día, sobre todo a la noche antes de irnos a dormir, de romper toda esa placa bacteriana que se genera durante el día, es clave para que el niño no sufra después problemáticas como son las caries. La placa bacteriana durante 24 horas se está formando. Ya a las 48 horas está bien formada generando caries. Entonces, por lo menos, si ya de chiquitito, una vez al día rompo esa placa, estoy ayudando a que no se instauren tantas bacterias en los dientes y me estén generando esa desmineralización que me lleva a la caries. Claro.